Este 8 de marzo, Día de la Mujer, varios colectivos ciudadanos de la libertad saldrán a las calles para marchar en contra de la violencia de género. La jornada servirá además para protestar en contra de la resolución judicial que absuelve al agresor de Arlec Contreras y por la violación y el asesinato de la pequeña Jimenita, que se han convertido en los emblemas de la lucha por los derechos de la mujer y la protección de los menores en contra de los violadores. Entonces creo que esta marcha es una de las tantas que se vienen realizando. Hay una plataforma de organizaciones de la sociedad civil, donde está Ni Una Menos, el Paro Internacional de Mujeres, está Trujillo Sin Violencia, Reinventando el Mundo, la CGTP, varias organizaciones y cada una de estas organizaciones viene haciendo diversas actividades y que este 8 de marzo nos vamos a unir en una movilización para que la población también se sume y podamos decir también que ni una mujer menos violentada queremos en el país. El punto de concentración será nuevamente la plazuela al recreo, desde donde recorrerán varias calles de Trujillo. Haciendo diferentes actividades, pero en esta marcha cada organización está identificando demandas concretas, como por ejemplo ver que se asigne presupuesto a instituciones que tengan que ver con la reducción de la violencia contra la mujer, poder fiscalizar a las autoridades que puedan cumplir con sus metas, con sus objetivos, hacer de que los casos de violencia que se vienen atendiendo tengan real justicia, acompañar a las víctimas. Los casos de violencia contra la mujer se han elevado durante el 2017. Según el Sistema de Registro de Casos de los Centros de Emergencia Mujer, se denunciaron 3.714 casos de agresiones psicológicas, físicas y sexuales en esta región. Gracias por ver el video.